Autolatino, Texas.com Compra tu carro en Español Y les de ofertas sigan selección Autolatino, Texas.com Y hola que tal amigos, muy buenos días Ya nos encontramos acá en Fred Haas Nissan Súper contentos, listos para traerles los mejores especiales Y me encuentro súper acompañado con la gerente de ventas Enil Y el vendedor número uno de Nissan, Adam Nissan Enil, invita a nuestros amigos ¿Por qué tienen que venir a Fred Haas Nissan? Claro que sí, Salvador Estamos aquí en Fred Haas Nissan Y acá tienen que venir porque aquí lo tenemos todo Estamos aquí para ayudarle en Español No enganche 0% de interés Aquí estamos para ayudarle, estamos en familia Claro que sí amigos, ya escucharon a Enil Déjese venir porque tenemos especiales Bastantes especiales Y Adam Nissan, ¿por qué nuestros amigos Tienen que venir aquí a Fred Haas Nissan? En la próxima media hora van a escuchar Las extraordinarias ofertas Que tenemos solo aquí En Fred Haas Nissan En todo Texas Somos el dealer número uno en Texas Y el dealer número uno de los latinos Así que solamente Tienen que llamar al número que aparece aquí Que Adam Nissan y Fred Haas Nissan La ruta del ahorro les va a ayudar Y les van a ahorrar miles de dólares Adami, ¿cómo pueden llegar nuestros amigos Aquí a Fred Haas Nissan? Oiga, es muy fácil En la valla por la Texas 249 Norte Salida del North Point Boulevard En Tumblr, Texas Así que familia No se vayan Manténganse en sintonía Porque ya llegamos con los especiales Y mira Adam El eslogan de Fred Haas Nissan Es que lo tenemos todo Lo tenemos todo Y amigo, amiga, familia ¿Qué les parece este vehículo En esta temporada Que ya se viene la primavera Ya se viene el verano Este es especial Para irse a la playa Irse de campo Irse a las montañas Cuéntanos de este especial, Adam Oigan La Jeep Wrangler 2015 Poquito millaje Garantía de fábrica Todos los usados en Fred Haas Nissan Tienen garantía Y tenemos los mejores negocios En carros usados Solamente aquí Oigan Miren Poquito millaje Garantía de fábrica ¿Te puedo decir el precio, Salvador? Dímelo, dímelo Oye La mejor oferta Y la extraordinaria oferta La vas a tener aquí El pago Busca lápiz y papel 349 dólares 349 dólares Me encanta Me encanta Es un pago Súper bajo Adam Pero cuéntame Del financiamiento Oiga No importa Si no tienes social No importa Si el crédito Está afectado No importa Si no tienes licencia Hay un solo lugar Aquí en Fred Haas Nissan Todos estarán aprobados Todas las solicitudes Están aprobadas Garantizadas, Salvador Así que familia No pierda más tiempo Ya escucharon a Adam Nissan Si usted está buscando Un carro Una camioneta Un SUV de calidad Todo lo que tiene que hacer Es venirse a Fred Haas Nissan Estamos en el 249 Salida North Point Estamos en Tumble Y Adam Fred Haas Nissan Lo tiene todo Claro que si Nos pueden llamar ahora mismo Al número que aparece en pantalla Que les vamos a ayudar Y les vamos a contestar su llamada Yo personalmente Los voy a atender Así que amigo Amiga Si está buscando Un vehículo de calidad Visítenos ya En nuestra página de internet Tenemos más de 600 carros Y estamos seguros Que van a encontrar Lo que usted está buscando Ya sea un carro económico En gasolina Un SUV para la familia Una camioneta Para el trabajo No importa Lo que usted está buscando Aquí en Fred Haas Nissan Lo va a encontrar Porque en Fred Haas Nissan Tenemos todo Y aquí tenemos Amigas y amigas La 2016 Titan XD La troca número uno De Houston, Texas Y Adam Cuéntame ¿Qué tenemos de especial En esta camioneta El día de hoy? Oigan Para todos los latinos Más importante Esta Nissan Titan 2016 Tiene un motor Cummings Diesel Que te conviene a ti Para poder hacer arrastres Lo mejor que tiene Es que puedes arrastrar 12,500 libras 12,500 libras En la Nissan Titan Ven a verla En el mejor dealer De todo Texas Tenemos Somos el dealer Que más inventario Tiene en Nissan Titan En Texas Así que Ven a visitarnos El precio de ella O el pago de ella Es de solo 499 dólares ¿Cómo dice, Sam? 499 dólares Así que ven aquí A Fred Haas Nissan ¿Qué les parece Si seguimos con más especiales Aquí en Fred Haas Nissan Salida North Point 249 hacia el norte Y una vez más De regreso Amigos Acá desde Fred Haas Nissan Me encuentro con Adam Nissan Trayéndole los mejores especiales Y este es un súper especial Para aquellos amigos Contratistas Aquellos amigos Trabajadores Que están buscando Una camioneta Para el trabajo Esta es la adecuada Cuéntanos Adam Nissan Oigan Aquí en Fred Haas Nissan Van a conseguir Trocas usadas De todas las marcas Con garantía Y al mejor precio Pero cuéntanos 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 del pago Del pago Del pago Porque me dijiste Un pago Súper bajo Que no lo puedo creer Aquí lo más importante Es que nosotros Los vamos a ayudar Y va a conseguir El mejor negocio El pago De esta Silverado 2012 Con poco millaje Solamente Va a ser De 299 dólares 299 dólares Amigo Amiga Familia No hay que perder tiempo Porque esta camioneta No va a durar Se va a ir rapidito Un pago De solamente 299 dólares Y aparte de eso Adam Dinos del crédito Me estabas diciendo Que no importa Si tienen reposiciones Bancarrota Divorcio ¿Qué más? Oigan Aquí en Fred & Nissan Todos serán aprobados Si no tienes social Si no tienes licencia No importa Si tu crédito Está afectado No importa Aquí en Fred & Nissan Te garantizamos La aprobación Y vas a tener El carro O la troca Que necesitas Inclusive Si tienes un carro Que tenga deuda Y tienes que cambiarlo Por una troca Puedes venir aquí Que aunque tenga deuda Vamos a agarrar Tu intercambio Aquí Y lo vas a poder cambiar Por el carro Lo que tu necesitas O por este Silverado Así que no pierda Más tiempo Déjese venir Estamos en donde? Texas 249 Norte Salida del North Point Boulevard En Chumball, Texas Estamos en Fred & Nissan Porque Fred & Nissan Lo tiene todo Y seguimos aquí Amigos y amigas En Fred & Nissan Adam Cuéntame acerca De esta camioneta Azul Frontier 2016 La Frontier 2016 Es la pick up Mediana Que tenemos aquí En Fred & Nissan Las tenemos De todos los colores De todos los tamaños Y hasta 4x4 Somos el dealer Número uno Con más inventario En trucks Aquí en Houston, Texas Vas a venir a buscarla Y te vamos a conseguir Un pago ¿Sabes de cuánto, Neil? ¿Cuánto, Adam? El pago es de 299 dólares No importa Cómo tengas tu crédito No importa Si no tienes enganche No importa Si no tienes social Hay un solo lugar Para conseguir Esta extraordinaria Frontier 2016 ¿Y sabes dónde es? Aquí en Fred & Nissan Donde lo tenemos todo Texas 249 Norte Salida del North Point Boulevard ¿Me ven o no me ven? Creo que no me ven Porque esta camioneta Está enorme Grandísima Es la única Nissan Titan En todo el país Que ha sido levantada Es una camioneta Diesel Súper potente Esta camioneta No va a durar Amigo, amiga Así que no pierda Más tiempo Llame a este número Que aparece en pantalla Estamos en Fred & Nissan Pero vean las llantas Enormes Enormes Así es el inventario De Fred & Nissan Enorme Y usted va a encontrar Lo que esté buscando Ya sea una camioneta Como esta Súper levantada La única en el país Así que no va a durar Véngase ya 249 salidas North Point Estamos en Fred & Nissan Porque Fred & Nissan Lo tiene todo Y wow Adam Estoy súper impresionado En la calidad De los carros Que tienen aquí En Fred & Nissan Mira este carro Una Cadillac Escalade De súper lujo Súper equipada Cuéntanos de ella Es una Cadillac Escalade 2012 Con poco millaje Y garantía de fábrica Solamente aquí en Fred & Nissan Todos los usados Tienen garantía Y tenemos Una extraordinaria SUV De 8 pasajeros Aquí en Fred & Nissan En excelentes condiciones Salvador Pero cuéntame Adam La mayoría de nuestros amigos De nuestra familia hispana Piensa que no califica Para un SUV De esta calidad ¿Qué tan fácil Es el financiamiento Aquí en Fred & Nissan? Claro que sí Aquí en Fred & Nissan Salvador Todos serán aprobados Todos los clientes Van a ser aprobados En un solo lugar Aquí en Fred & Nissan Si no tiene licencia Salvador Está aprobado Está aprobado Si no tiene social Está aprobado Claro que sí Si tiene el crédito Afectado Salvador Estás aprobado En un solo lugar En Fred & Nissan Y te voy a dar El extraordinario pago De esta calidad Eso te iba a preguntar Eso te iba a preguntar Porque me encanta Me encanta Este vehículo Familia Ya me lo quiero llevar Para mí mismo Pero dime ¿Cuál es el pago Adam? Busca lápiz y papel Que no vas a creer Este pago La extraordinaria oferta De solo Fred & Nissan Es un pago De 299 dólares 299 dólares Amigo, amiga Ya escucharon A Adam Nissan Anótenlo Anótenlo Y ya vénganse Porque este SUV De lujo No va a durar Y queremos mandar Un saludo Para aquellos amigos Que viven en Katy Que viven en Houston Le queremos decir Que el 99 Ya está abierto Así que ahora Es facilísimo Llegar aquí A Fred & Nissan Estamos en el 249 Salida North Point Estamos en Tumble Estamos en Fred & Nissan Y una vez más Adam Este vehículo Está seguro Que 200 ¿Cuánto 200? 299 dólares 299 Oigan Búsquenos En la página De Facebook Fred & Nissan Que ahí Van a poder Conseguir las ofertas Y llamen ahora mismo Al teléfono Que aparece en pantalla Oigan Y se van a acordar De a mí Mi nombre es Adam Nissan Pero se van a acordar De Adam y Eva Yo soy Adam Y yo soy Salvador Trevillo Amigo, amiga Una vez más Invitándolos A que vengan Visítenos Visítenos En nuestra página De internet Tenemos más De 600 carros De dónde escoger Así que no pierdan Más tiempo Estamos en Fred & Nissan Porque Fred & Nissan Lo tiene todo Aquí seguimos Con las extraordinarias Ofertas Del dealer De la comunidad latina El dealer Número uno En Texas Que es Fred & Nissan El dealer De la comunidad latina Y aquí tenemos La Pathfinder 2016 Enil Háblanos un poco De la Pathfinder 2016 Pues mira Adam Esto es una Tremenda SUV 7 pasajeros Para todos nuestros amigos Que tienen familia Tienen asientos de cuero Equipada Completamente Adam Ok Excelente Neil Y qué tienen que hacer Los televidentes Para poder cualificar Llamar ahora Simplemente tienen que llamar ahora Los teléfonos que están en pantalla Para que vengan a visitarnos No necesitan tener seguro No necesitan tener licencia Aquí le vamos a poder ayudar O sea que Si tienen ITIN number Si no tienen licencia No importa Y si tienen el crédito afectado ¿Qué sucede en él? Todos califican Así que Los esperamos aquí En Fred & Nissan Que aquí Es el dealer De la comunidad latina Yo personalmente Les voy a ayudar Y en él también Texas 249 de Norte Salida del North Point Boulevard En Tumblr, Texas Vengan a visitarnos Y familia Fred & Nissan Lo tiene todo Si Fred & Nissan Lo tiene todo Y si usted está buscando Un SUV pequeño Para la familia Que le va a ahorrar gasolina Aquí está Adam Nissan Para cortarnos Del próximo especial Oigan Aquí los latinos Tenemos familia Y necesitamos espacio Y el mejor lugar Para conseguir La mejor SUV Nueva O usada De cualquier marca Es Fred & Nissan Todos los usados Tienen garantía En Fred & Nissan Y aquí tenemos La GMC Terrain 2012 Que la puedes conseguir Con garantía De fábrica En un solo lugar Salvador Así es Adam Ya lo dijo Adam Amigo Amiga Familia Déjese venir Dejese venir Porque acá En Fred & Nissan No les importa Si no tiene licencia Si no tiene seguro social Si es nuevo en el país Si tiene mal crédito Reposiciones Bancarrota Aquí no les importa Aquí el crédito Está facilísimo Todo lo que tiene que hacer Llame a este número Que aparece en pantalla Porque Neil está esperando Sus llamadas Y le va a atender En el idioma Que usted quiere Español Totalmente en español Oigan Llamen ahora mismo Si usted tiene un carro Para darle intercambio Nosotros aquí Aunque el carro no corra Le damos hasta 6,500 dólares Por su intercambio Si su intercambio Tiene deuda Le agarramos el intercambio Y le damos el vehículo Que usted busca No importa la marca que sea Va a poder conseguirlo En un solo lugar En Fred & Nissan A Salvador Así es Adam Ya escucharon a Adam Amigos Ya deje esa carcacha Que lo deja tirado Hágalo por su familia Por su esposa Ya quítelos De esa carcacha Una cosa muy importante Ya viene el día De las madres Regálele a su esposa A su mamá A su suegra Este SUV Que no los va a dejar Tirados Que tiene garantía De por vida Y aparte de eso Ya lo dijiste Adam Un pago bajísimo Bajísimo Oye Esto es en un solo lugar Aquí en Fred & Nissan Yo personalmente Adam Nissan Te voy a ayudar Para que no te olvides De mi nombre Vas a acordarte De Adam y Eva Yo soy Adam Así que amigo Amigo Familia No pierda más tiempo Llame ya A ese número Que aparece en pantalla Bien facilito Enil le va a estar Contestando en español O que mejor Déjese venir Porque el día Está precioso Bien facilísimo Llegar 249 Salida North Point Estamos en Tumbo, Texas Estamos en Fred & Nissan Porque Fred & Nissan Lo tiene todo Y seguimos aquí Amigos y amigos En Fred & Nissan Con las maravillosas Ofertas aquí En el 249 Salida North Point Y cuéntame Adam De este maravilloso Altima 2016 Me lo llevo a mi casa Ahora mismo El Altima 2016 Enil Como tú mismo Lo estás diciendo Todo el mundo Se enamora de ese Máxima De este Altima Como tú también Los tenemos aquí Cuatro cilindros Seis cilindros De todos los modelos El mayor inventario En Fred & Nissan Ven a buscarlo ¿Sabes cuál es el pago Enil? ¿Cuánto Adam? El pago de este Altima Es de solamente 189 dólares Ay, ay, ay Me estás metiendo En problemas Adam No, no Ese es el pago Y si las personas No tienen crédito Enil Tú eres la gerente Dime, ¿qué pasa? Todos califican Amigos y amigos Vengan a visitarnos Ahora mismo Que no tienes seguro social No importa Que no tienes licencia No importa Traiga su pasaporte Su número de IT Y aquí le vamos a poder ayudar Con los mejores pagos En todo Houston Oye Ya escuchaste a Enil Enil es la gerente De aquí De Fred & Nissan Para que no te olvides de mí Yo soy Adam Nissan Yo soy Adam y Eva ¿Vas a preguntar por Adam y Eva? Yo soy Adam ¿Y tú? Mi nombre es Enil Aquí te esperamos Busquen en la página Fred & Nissan Que aquí les vamos a ayudar Estamos localizados ¿En dónde, Enil? En el 249 Salida North Point No se olviden Aquí en Tumble, Texas Los esperamos Y para aquellos amigos Que les gusta la velocidad Les gusta la adrenalina ¿Qué les parece el siguiente especial? Este carro Dodge Challenger Con un motorazo Una gran potencia Así que amigo, amiga Llame en este momento Este carro No va a durar Oye, Menil ¿Cómo te está Este carro? Este Challenger Uy, eso está Pero padrísimo Oye, para pasear Aquí Vas a conseguir el Challenger ¿Sabes de qué año es? 2015 Tiene 17,000 millas Poquito millaje Garantía de fábrica Lo consigues aquí Solamente en Fred & Nissan ¿Y saben cuál es el pago, Enil? ¿Cuándo es el pago, Adam? Te voy a meter en problemas en él El pago del Challenger Es de solamente 349 dólares ¿Cómo dices? 349 dólares Oiga, aquí realmente La ventaja que tiene Es que si tienes el crédito afectado ¿Sabes qué pasa? Estás aprobado Llama ahora mismo Hay un solo lugar Donde te vamos a ayudar A Salvador Si no tiene licencia Si no nos importa Si no tiene licencia Si no tiene seguro Si tiene mal crédito Si tiene bancarrota Si le han reposesionado un carro No nos importa A Neil le va a estar contestando Todas sus llamadas en español Ella los está invitando A que llamen Y ella les va a contestar Personalmente su llamada Así que amigo, amiga No pierda más tiempo 249 salida North Point Bien fácil llegar Estamos en Tumble, Texas Estamos en Fred & Nissan Porque Fred & Nissan ¡Lo tiene todo! Y Adam Aquí tenemos Este espectacular Color rojo 2016 Nissan Sentra Cuéntame un poco más Sobre este vehículo Oigan El Nissan Sentra 2016 Totalmente rediseñado Lo tenemos aquí En Fred & Nissan Vas a poder ver El mayor inventario De Nissan Sentra En un solo lugar Aquí en Fred & Nissan Y tenemos también Las mejores ofertas Las extraordinarias ofertas Aquí en Fred & Nissan Cuéntame un poco más De esas ofertas Deja de estar metiéndome En problemas aquí Oigan Todos ustedes Pongan atención Busquen lápiz y papel Les vamos a tener La mejor oferta Dos Nissan Sentra ¿Qué es? Enil Dos Nissan Sentra Apunte bien Con pagos De 198 dólares Dos Se va a poder llevar dos Por un solo pago De 198 dólares ¿Qué estás diciendo Adam? Así mismo Dos Nissan Sentra Así mismo ¿Y dónde los pueden conseguir Enil? Aquí En Fred & Nissan Donde lo tenemos todo Así que Vengan aquí A Fred & Nissan Que nosotros Personalmente Les vamos a ayudar Estamos localizados En la Texas 249 Norte Salida del North Point Boulevard En Tombow, Texas Oye Salvador Aquí tenemos El extraordinario Camaro 2010 Ok El Camaro 2010 Tiene muy poco millaje Lo consigues aquí En Fred & Nissan Oye Adam Pero yo he estado Un poquito deprimido Un poquito triste ¿Por qué? Porque me quedé sin novia Sin novia Sí amigos Me quedé sin novia ¿Tú crees que si me compro Este carro Voy a encontrar novio otra vez? Oiga No importa Que usted sea bonito O sea feo Yo puedo conseguir novia Con ese carro Usted también Lo puede hacer Comprando ese carro Aquí en Fred & Nissan Fred & Nissan Es el dealer De la comunidad hispana Y vas a poder Venir a llevarte El Camaro De tus sueños Y vas a conseguir El pago que buscas ¿Sabes cuál es el pago? ¿Cuál es el pago? Oiga Busque lápiz y papel El extraordinario pago Del Camaro 2010 Es de solamente 299 dólares Wow Ya me alegraste más Ya me alegraste más el día Porque es un pago Súper bajo Amigo, amiga Usted está buscando Un carro deportivo Sí, deportivo A un bajo pago Llámenos ya Llame a ese número Enil está esperando Su llamada O que mejor Adam ¿Cómo se pueden venir Por acá? Oiga Si con ese carro No se va a conseguir Una novia Se va a conseguir Dos novias Dos novias Claro que sí Así que venga para acá Para Texas 249 de Norte Salida del North Point Boulevard En Tomball, Texas Fred Hand Nissan Es el dealer De la comunidad hispana Aquí tenemos Más de 10 latinos Que lo van a poder ayudar Nuestros gerentes Son latinos también Y hemos pasado Por lo que ha pasado Si has tenido Problemas de crédito Aquí todo el mundo Es aprobado Salvador Todo el mundo Es aprobado En Fred Hand Nissan Ya escucharon Familia Amigo Amiga La combinación Perfecta Fred Hand Nissan Adam Nissan Para llevarse El mejor especial Así que no pierda Bien más tiempo Bien fácil llegar Estamos en el 249 Salida North Point Estamos esperando Su llamada Lo estamos esperando Con los brazos abiertos Porque queremos Ganarnos su negocio Así que no pierda Más tiempo 249 Salida North Point Estamos en Fred Hand Nissan Porque Fred Hand Nissan Los tiene todo Y mira Adam Continuamos celebrando El mes de las madres Aquí en Fred Hand Nissan Y el siguiente especial Es especial Para aquella ama de casa Aquella madre Que quiere llevar A la familia Cómodamente Al parque A la playa A la tienda A cualquier lugar Usted ama de casa Amiga Va a viajar Super cómodo En esta venta Cuéntanos de ella Claro A nosotros los latinos Nos gustan Los vehículos De pasajeros Espaciosos Y donde tenemos El mejor inventario Aquí en Fred Hand Nissan Así que Tenemos la Dodge Journey Limited 2014 Muy muy poco millaje Con garantía Todos los usados Con garantía Aquí en Fred Hand Nissan Vas a llevártelo Hoy mismo No dejes pasar el momento Hoy mismo Te lo vas a llevar Con un pago De 249 dólares 249 dólares ¿Estás seguro De ese pago? Eso es así Seguro Debe estar usted En casa De que se lo puede llevar Por el pago De 249 dólares ¿Dónde? Solamente aquí En Fred Hand Nissan El dealer De la comunidad latina Llámenos ahora mismo Nuestros gerentes Son latinos Tenemos más de 10 Vendedores Que son latinos Y yo Adam Nissan Personalmente Les voy a atender Salvador Así es Amigos Amigas Familia Ya escucharon A Adam Nissan Llamen en este momento A ese número Que aparece en pantalla Porque este especial No va a durar Especialmente Si lo tienen Por 249 dólares Está súper bajo No va a durar No pierda más tiempo Llame a ese número Que aparece en pantalla Visítenos en nuestra página De internet O que mejor Adam Que se vengan Bien facilísimo Llegar El 249 Salida North Point Estamos en Tombo, Texas Y muy importante Si usted no tiene crédito Si no tiene social Si tiene item Si no tiene licencia No importa Aquí todo el mundo Salvador ¿Sabes qué? Todos están aprobados Solamente En Fred & Nissan Usted va a poder Estar aprobado Y va a poder Llevarse el carro De sus sueños Así que venga Aquí a Fred & Nissan Que estamos En la Texas 249 Norte Salida del North Point Boulevard Pero no pierda tiempo Llame ahora mismo Para que le podamos ayudar Y no se vaya familia Porque continuamos Con más especiales Solamente Va a conseguir El mejor inventario Y el más variado En un solo dealer En todo Texas En Fred & Nissan Fred & Nissan Es el dealer De la comunidad latina Y es muy fácil Cualificar ¿Verdad que sí, Enil? Claro que sí Solamente traiga Su pasaporte Su número de item Y aquí le ayudamos Cero de enganche Cero por ciento de interés Aquí Todos califican Oigan Y Enil ya se lo dijo Si no tiene crédito Si tiene el crédito afectado Si no tiene social Si no tiene licencia Hay un solo lugar Para poder hacer negocios Claro que sí Aquí en Fred & Nissan ¿Todos están aprobados, Enil? Claro que sí Todos están aprobados En un solo lugar En Fred & Nissan Se va a acordar de mi nombre Mi nombre es Adán Se va a acordar de Adán y Eva Yo soy Adán ¿Y quién tú eres? Yo no soy Eva Mi nombre es Enil Bueno, pues aquí los esperamos En Fred & Nissan Texas 249 Norte Salida del North Point Boulevard En Houston, Texas Enil Y les decimos el pago De la Nissan Road Claro que sí, Adán Cuéntale Oye, el mejor pago En donde vas a conseguir El mejor pago Va a ser aquí En Fred & Nissan El pago es de 199 dólares Ay, Dios mío 199 dólares Ven aquí para que consigas El mejor negocio En un solo lugar En todo Houston Y amigos Aquí en Fred & Nissan Siempre dejamos Lo mejor para el último Y estamos hablando De un carrazo deportivo Y aquí la bella Y las dos bestias Siempre trayéndole Los mejores especiales No será el rebe O tú creerás Que los televidentes Estarán de acuerdo contigo Yo creo que sí Y yo creo que sí Ella es la bella Ah, deja de pelear tanto Claro, bueno No se trata de pelear Se trata de que tú pelees Por nuestros amigos Para que se lleven El mejor especial Amigo, amiga, familia Enil personalmente Les va a contestar Sus llamadas Así que no pierda más tiempo Llamen a ese número Que aparece en pantalla Porque este carro No va a durar Adam, explícanos De este carro Oigan, tenemos el Nissan 370Z 2014 Con poquito millaje Garantía de fábrica Aquí en Frejant Nissan Les voy a conseguir El mejor negocio ¿Sabes, Enil, cuál es el pago? Cuéntame, Adam ¿Cuál es el pago? Te voy a comprometer, Enil El pago Es de solamente 349 dólares Óigalo bien 349 dólares En este carro deportivo Aquí en Frejant Nissan Lo mejor de todo Es que si usted busca Carros deportivos Hay un solo lugar Carros nuevos O carros usados deportivos Los vas a conseguir En Frejant Nissan Frejant Nissan Tiene el mayor inventario De carros deportivos Para que usted pueda Comprar en un solo lugar Así que amigos y amigas Llámenos ahora mismo Los teléfonos están en pantalla Mándenos un request Por el internet www.frejantnissan.com Estamos aquí En el 249 Salida North Point Oiga Y antes de despedirnos Si usted no tiene crédito Si usted tiene el crédito afectado Si no tiene licencia Si usted tiene Item Number No importa Un solo lugar Les va a conseguir la aprobación Con un banco Con un banco Que es Frejant Nissan Nosotros le vamos a conseguir La mejor aprobación Le vamos a dar Hasta 6,500 dólares Por su intercambio Corra o no corra Todo el mundo será aprobado Si tiene crédito excelente 0% de interés 90 días para hacer el primer pago Solamente tiene que llamar A los teléfonos que aparecen en pantalla Que yo personalmente Y en el Los vamos a atender Aquí mismo en Frejant Nissan Un montón de especiales Familia Ya escucharon No pierdan más tiempo Llamen a ese número Que aparece en pantalla Les agradecemos Por su atención Pero si usted no vio El especial Que está buscando Ya lo dijo Enil Visítenos En nuestra página De internet Y una vez más Les damos las gracias Visítenos Estamos en el 249 Salida North Point Estamos en Frejant Nissan Porque Frejant Nissan Lo tiene todo Porque estoy feliz 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 Autolatino Texas.com Compra tu carro En español Y les de ofertas Sigan en selección Autolatino Texas.com